¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Ropa maravillosa, maravillosa que os voy a enseñar ahora mismo Voy a ir barra por barra para que veáis toda la tienda Mirad, falda preciosa Hay prendas de 10 euros, de 14 euros Os lo voy a acercar para que lo veáis mejor Ya os digo, hay de 11 euros, de 10 euros, de 15 euros Mirad que cosa más mona Mirad las manguitas, esta por ejemplo cuesta Madre mía, 11,99 Y está en estos tonos también La misma falda, mirad la misma falda En tono, en un beige que es precioso este color Tres camisas, voy muy deprisa porque si no, no llego Tres camisas Bueno, eso es un vestido Un vestidito, ¿eh? Y dos camisas Estampadas ¡Hola! ¡Hola! Me decís que no tenemos prendas grandes Algunas que me dicen Enseñanos, bueno, pues lo que os voy a enseñar ahora mismo Es todo en la LXL, ¿vale? Miradlo para que lo veáis bien Todo LXL Y son prendas desde 9,90 Esta también Esto está en un montón de colores Es una chaqueta transparente en un montón de colores Esta que también es monísima Todo LXL, ¿vale, chicas? Este también Esta camiseta también LXL Este jersey que es súper mono de pico Es camiseta Estas dos sudaderas, mirad LXL, todo Y todo, y hay desde 9,90 Estos también que son muy graciosos Este también está que lleva camiseta debajo Ahora colores de los tops 9,90 LXL Amarillo Azul Rosa Negro Verde Azul clarito Este color Mostacita amarillo Este también precioso Ya sé Yo no puedo más Este verde Este blanco Morado Todos LXL Y este Que se me comen los tops Que se me comen los tops Este color Este también Este también Y este también Son a 9,90 En LXL Chicas Y empiezo otra vez LXL 9,90 Esta Estas también Estas también Miradlas de cerca Estas también Estas dos también Esta Esta Estas 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 también Estas también Son muy cómodas Para el verano Súper blanditas Para llevar Para llevar en la maleta Para llevar en la maleta Y ahora os enseñaré Los tops Ahora mismo De la XL Y sigo con LXL Mirad LXL También LXL Miradla Que es muy chula Estas dos Estas dos también Esta también Que lleva puntillitas LXL Para que la veáis bien Y mañana ya pondré De la S De la M Pero es que no No llego No llego Hoy habéis venido Muchísimas a la tienda Y muchísimas por internet Mira Esta también Esta también Es de la XL LXL Esta camisa larga Con puntillas abajo También Esta es L Es más justita Es L Y luego Todas estas Que también están En la LXL Y vale 9,90 Todas estas 9,90 Bueno Esta Que también Mirad Mirad como es Esta Esta vale 14,90 Es negra Con pompones Plateados Compones plateados Esta de manga larga Con toda la manga Esta Es camiseta Y también vale 14,90 Chicas Fijaos que preciosa Bueno Una bomber roja Que a mi me encanta Y no puede faltar En el armario Una bomber roja Y la bomber vale 29,90 Esta camiseta Esta camisa Que va forrada Toda Y se lo lleva Las mangas transparentes La podéis abrir Así en plan escote Y esta cuesta 24,90 Y es muy bonita Esta es muy bonita Y esta Que es la única Que me falta De enseñaros De este bloque Es esta Con las manguitas De mariposas Negra también Y esta cuesta 29 euros Y voy a más Voy a más Voy a más Mirad Desde 10 euros Bueno Esta vale 14,90 Os las acerco Bien para que la veáis Esto es doradito Esta es la misma Pero en plata Con las manguitas Abullonadas Estas que os han encantado Y han vuelto a llegar Han vuelto a llegar Y estas valen 14,90 Estas dos también Súper preciosas Y estas valen 14,90 Esta camisa Esta no se la veréis bien Es larga Y lleva la puntilla aquí Esta es muy chula Esta es muy chula Y esta vale 24,90 Ahí la veis bien Si Esta que también os gustará Un montón Súper bonita 14,90 Manguitas Si Y mirad Que mona Mirad Este jersey Que es muy blandito Esta camiseta Que también es muy blanda Y muy chula En blanco Camiseta la misma Y esta Que es con Todo perlitas Y esta con la estrella Mirad esta Que ideal Mirad esta Que ideal Con las Con las manguitas Mirad que ideal Y esta también Y estas Voy a decir El precio Esta 19,90 Esta es más cara Y esta posiblemente También Estas dos Y esta Sudadera Con todas las puntillitas Así alrededor Que también es Súper Súper Chula Y ahora Y ahora Os voy a enseñar Otras cositas Que me voy a otro lado Sigo Dos camisas Estampadas Mirad que chulas Ya os digo Prendas Desde 11 euros Que salen Fenomenal Faldas Esta de seda Mirad que Que tejido Y esta Y esta De tul Para un poquito Y más vestida Que con camisetas Queda muy bien Vosotras ya sabéis Cómo combinarlas Así que Voy a hacerlo así Porque si no No llego Una camisa Blanca básica Una camiseta Chaquetita muy básica Muy básica Muy mona Una chaquetita Transparente Para poner con un top Una americana De flores Estas Son largas ¿Veis? Largas Mirad Son largas Y estas Cuestan 14,90 Y hay un montón De colores 14,90 A estas largas Este jersey Que es muy Muy blandito Esta camiseta Que también Es súper chula Bueno Y mirad Esta Esta Yo creo que aquí Hay más luz Que donde estaba Mirad esta también Que sale por 19,90 Y esta Que es preciosa 14,90 Mirad que mangas ¿Eh? Que bonita Es preciosa Esta estrechita Con volantitos Con volantitos Pues muy bien Para llevar Perdón Para llevar por dentro Para llevar por dentro Queda muy bien De los pantalones altos Esta Súper lucida Pues también 14,90 Mirad este jersey Que es como camiseta Cruzado No sabéis como queda Queda ideal Esta también Es muy bonita Esta Este jerseycito Fino de algodón Esta Me encanta Me encanta No sé si la veis bien Me encanta Esta de tirantes Con estos volantitos Me encanta Estas dos También son Súper Súper Monas Y ahora Todos los tops 9,90 De muchísimos colores Para que veáis Que es época de top Ahora Voy a dejar aquí encima En verde Tienen tres tallas S, M y L Este En este color En este Este estampado Rojo Verde Pistacho Este color también 9,90 Este rojo Estos llevan puntillita abajo Con puntillita abajo Y sin puntillita Negro Blanco Tur Azul Clarito Ahí va Azulón Verde ¿Veis? Este color Amarillo Y blanco Con puntillita Bueno Ahora esta Esta que también Para que la veáis bien El dibujo Que lleva una falda de tul Esta sale 9,90 Esta sale 9,90 Y esta Que sale 14,90 Que es más anchita Y con las mangas Como de farol Estoy muy contenta Que hay cosas muy bonitas Esta que es transparente En la manga Mirad Que bonita Y esta Y esta que es con un lacito Abajo Y lleva un lazo Delante Y esta que es preciosa A mi me parece preciosa Pues valen más o menos Estas iguales Y esta otra Esta otra Uy va Es que se me cae todo Es que estoy solita Y esta otra Que también es transparente Pero fijaos Que transparencia más bonita Negra Con estas transparencias Preciosa Preciosa Y ahora os voy a enseñar En el próximo vídeo Los tul Y ahora vamos a ir Con estas Que son también Manga Toda fruncidita Esto es plata Y esta sale 14,90 Y esta en este color Y esta también en blanco Mirad la blanca Que chula Luego Estas Estas Que mirad Y lleva los botoncitos dorados Y la roja es preciosa Esa es preciosa Y estas salen 14,90 Y también están en negro En negro Que también es muy bonita Y esta Que es la que os he enseñado antes Con el lacito arriba Que esta también está Y también valen 14,90 Estas dos Monísimas Mirad que cosa más mona En blanco Y en negro Y estas cuestan 14,90 También Mirad que cosa más ideal A ver Esta Esta es la de Love Que también es muy chula Bueno Esta Que creo que nos la he enseñado En el anterior Es que se me corta al minuto Esta también es Súper bonita Si la habéis Si la habéis dos veces Pues hijas Este jersey blandito Que se me cae Es muy blandito De lo blandito Que se cae ¿Veis? Vale Esta americana Que es como la anterior Y os enseño el dibujo Para que veáis el color 29,90 Cruzadita Fresquita Y muy mona Este jersey También de algodón Camiseta Esta manga corta Afarolada Así que queda así Como de farol En color crudo Una camisa Para llevar por dentro O por fuera Como queráis Así Floja Estas dos Me gustan Mucho 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 Y cuestan 14,90 Esta es mirar Mirad Que cosa más ideal No digo más Mirad Que monas Las dos Una basiquita Con un nudo abajo Normal Una americana Preciosa Os lo pongo cerca Para que veáis bien El estampado Mirad Que también es preciosa Vale 29,90 Esta camiseta En este verde Que es muy original Que lleva las mangas así También es muy bonita Mirad Bueno no sé cuánto cuesta Parecido Este que es el único Que queda ya rosa 24,90 Esta que es la única Que queda también 19,90 Es Jesecito En estos tonos Súper chulo Grande Blandito 19,90 Esta americana Que es como la otra Pero con otro Estampa Otro dibujo Guay He pasado Y otro Hideo más Esta Sale por 19,90 Os la acerco Para que la veáis bien Es un poquito Más ancha Cuadrada Esta lleva Unas letras Aquí ya una tira Y unos volantitos Por ahí Lisa por detrás Con la tirita Y ya está Esta falda Es preciosa 29,90 En seda Mirad que estampado O sea Media pierna Ya la veis Media pierna Súper bonita Esta también Es muy ancha Lleva unas mangas Así Esto es como Muy hippie Muy hippie Ya la veis Cortada por detrás Y por detrás Es como de seda Por delante Es camiseta Y por detrás Es seda Esta es básica Un nudito Y básica Y sigo 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 Para mucho rato Esta lila Cuesta 14,90 Aquí esto Esto Para que lo veis Las mangas Esta la hemos tenido Se ha vendido muy bien Y nos ha llegado ahora En este verde tan bonito Esta La azul Bueno Espectacular Y sale por Y sale por 19,90 Estas dos Que ya las conocéis Pero han vuelto A llegar dos más La de positiva Y esta Estas dos Dos jerseycitos Básicos Muy monos En rosita Que son de perlé Finitos Estos dos Estas que son Muy del estilo En la manga Así De Transparente Y eso Y esta igual Pero con Vanquita más corta Y empiezo Pantalones Pantalones Mirad como son Anchos Cómodos Y salen por 19,90 Que los puedes combinar Con esto Este top Súper bonito Este top Súper bonito Y esta Que también lo puedes Meter por dentro Que esta cuesta 14,90 ¿Eh? Y el top Cuesta 19,90 Y para llevarlo Con estos pantalones Upa Pues súper chulo ¿Eh? Y luego tenemos Este pantalón Que es el mismo En negro ¿Lo veis? Que cuestan 19,90 Con goma Cómodos Bolsillos a los lados Súper bien Y esta americana Que os quería enseñar De cuadros Lleva una rayita brillante Se frunce la manga Y hará para primavera Es muy bonita Bueno Y esta Que vale 29 También lleva la manga Fruncida y agullonada En blanco Esta que está En rosita En rosa Y en azul claro Estas salen por 19,90 Son como de perlé Así os podéis ver De lejos Mejor A ver Esta que también Súper bonita Que está en los colores Que os he enseñado antes Y esta cuesta 19,90 Esta 19,90 Estas dos Que llegaron ayer Que son monísimas Porque llevan La tela por dentro ¿Eh? Llevan un forrito Y estas salen por 14,90 Mirad Mirad que colores Y que monas son Estas 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 tres Que son Para llevar por dentro Un poquito más largas Con la manga fruncida Y están en este color En este color Y en este color Los tres Esta que la han puesto Aquí delante Estos tres colores Son súper combinables Ahora en verano Y estas valen 14,90 Esta Esta Y esta Y luego tenemos Esta que también Es muy mágica Que es como canalé Y esta sale 14,90 Con canalé Una americana Que es como la de antes Pero con otros tonos 29,90 Cruzada Si la veis bien Así Una cazadora vaquera Una básica Que valen 24,90 La cazadora básica Normal Normalísima Ni corta Ni larga Ni normal De color Y de todo 24,90 Y esta camisa Larga Que es bastante larga Y cuesta 19,90 Y es que lo voy a enseñar Como de letras Bueno, bueno, bueno Y ahora van Las de 9,90 9,90 Muchísimos Muchísimos colores Que los veis Muchísimos dibujos Porque colores Solo es uno Pero dibujos Mollón Yo lo voy a poner cerca Valen todas 9,90 Son las típicas Más fáciles de verano Que se lavan Y se ponen Y las puedes llevar En la maleta Como veis Hay diferentes medidas Más anchas Y más pequeñas ¿Veis? Estas son más grandes Y luego hay más justitas Hay diferentes zonas Estas En la maleta Así Y luego la sacas Y nada Y si la quieres lavar Pues lo mismo También la lavas Y se seca enseguida Estas Todos los años Las vendemos muy bien Y hay muchísimos dibujos Mirad que chulas Ya sabéis Que nos podéis pedir Por internet O por me mandáis Un whatsapp Esa también Y Y ahora llegamos Estas camisetas Que valen 14,90 Son del estilo De las de 9,90 Que os he enseñado antes Pero Son diferentes tejidos Como más algodón Estas las hay que plancharles Un poquito más Pero fijaros Que camiseta Más graciosa Y más divertida Esta Esta que lleva Un búho Para los que os gustan Los búhos Esta con los cactus Los gatitos Esta que es muy hippie Muy hippie Muy hippie Esta con esta niña Que es muy graciosa Mirad la medida Es una camiseta normal Larguita Normal Luego Esta Y esta que os he enseñado antes Bueno Os voy a enseñar Camisas básicas Camisas básicas Blanditas Cómodas Esta que es súper chula Esta que lleva Volantito abajo Y mirad la manga Mirad la manga También es muy bonita Esta que lleva Todos los volantones aquí Para meter por dentro Súper favorecedora Súper Ahora os enseño Dos camisetas Cortitas Que son muy majillas Hasta luego Que vale 19,90 Esta También es muy mágica Y este Que me parece precioso Camiseta Blanda Mirad que dibujo Es súper chula Es súper chula Súper chula Y esta vale 19,90 También Bueno ya os voy a enseñar Esta estupendísima camisa Que lleva esto Para que veáis Plateado Que es súper chulo Y esta sale por Pues no lo voy a poder decir Bueno me lo preguntáis Y os digo el precio Así que está aquí 19,90 Mirad la largura Que es monísima Estas dos cosas Estas dos cosas Que no sé cómo llamarles Que son finitas Transparentes Y que valen Para ir a un evento Alguna cosa Que te pones algo debajo Y es fresquito Y es mono Y te viste Estas valen 14 A ver No 19,90 19,90 Ahí va La tenéis también En blanco Y esta falda preciosa Esta Esta falda preciosa De tul Que sale por 19,90 Esta de la mamá Con el bebé Estas también 9,90 Vale Todas 9,90 Estas con Frida Con sus moños Y sus telos Y sus cosas Que llevan Esos moños Que se pone Estas Estas también Mirad Frida La podéis ver de cerca Con todos los floripondios Que se ponen en la cabeza Que le quedan muy bien Y estas dos 9,90 9,90 Y de muchas tallas Porque hay más anchas Y más estrechas Y aquí empezamos Con la Marilyn Monroe Marilyn Monroe Que esta vale 19,90 Y aquí viene Rafa Que se pone una camiseta Hola Bueno No es de chico Es de chica Pero a él le gusta Ponérselas Esta de Marilyn Monroe Esta también Estas son muy grandes Muy anchotas Así que van muy bien Para las tallas Más grandes Y estas son más justitas Que están en dorado Y en plateado La niña de antes Que creo que os la he enseñado Y esta del coche Que es monísima Bueno Pues estas valen 14,90 Y esta Y esta Con todos los bordaditos Aquí Mirad Que cosa más bonita Con estrellitas Y todo que tiene 19,90 Ideal Esta Es como la de antes Pero esta En vez de ser Con cuadros Estas con rayitas Con su cosa En el bolsillo 19,90 Esta vaquera Me enloquece Me enloquece Esta me enloquece a mí Una vaquera blanda Pero especial Con volantitos Y eso Mirad la manga La misma de antes Pero con cuadros de cocina De esta se ha llegado Una de cada Así que La que la queráis Rapidito Porque esta Solo hay una de cada Esta también Es muy bonita Porque esta Esta lleva Plateado aquí Y lleva Todas las rayitas Miradla Que mona es Esta que es un blusón Un blusón De tela Arrugada Anchito Con esto dorado Aquí Mirad Yo creo que lo habéis Todo bien No? Creo Que me he pasado Un montón Que me he pasado Mirad Esta camiseta Que antes no me había pasado Pensaba que vaya Es que tengo un minuto Y hay veces Que lo veo bien Y es que no lo veo Entonces yo El minuto Pon corto Porque si no No se publica Esto también Ya veis Que me creo Que me paso Y no me paso Jesecito de algodón Para las que vais A la montaña De Semana Santa Estas dos También súper bonitas Mirad que chulas Como veis Son talla única Pero hay de todas las tallas Más anchas Más pequeñas Luego estas dos Que también son Ah Mirad Mirad Que bonitas Las dos Mirad Esta que mona Y esta Pues estas Valen 14,90 14,90 Yo creo que las veis bien Esta que también está en rosita Una falda vaquera Larga De las que nos encantan Que yo me la he cogido Que me encanta Para verano Me encanta Un pantalón vaquero Anchote Igual que los de antes Bueno y aquí tenemos A Frida A Frida Kahlo Que hay un montón de Fridas Tenemos diferentes caras Esta una Esta que no es Frida Pero son unos zapatos monísimos Esta que también es súper chula Para tonos rosas Ya sabéis que todas estas Son 9,90 Y como os he dicho En el último vídeo Hay diferentes medidas Veis Más grandes Más grandes Medianas Blanditas Y para llevar en la maleta Súper bien Y lavarlas Que las lavas Y se secan enseguida Aquí tenéis a Frida Aquí tenéis a Mini Estas dos también son monísimas La madre Para el día de la madre Con su nene Y los perritos Para los que os gusten Los perritos Como a mí A mí me gustan mucho Los perritos Esta también Esta con flores La Coca-Cola Esta con un perrito Voy ya me he pasado Me pasará de minutos Sonidos La comida ¿Qué es la verdad? Súper bien La comida No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes